Música Toda la oscuridad Nido de cuervos, nido de cuervos Todas las ondas Nido de cuervos, nido de cuervos Todas las detrás del alfabeto viejo Nido de cuervos, nido de cuervos Todos los primas del mundo Nido de cuervos 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 Toda la oscuridad, nido de cuervos, nido de cuervos Todas las letras del nido de cuervos, nido de cuervos Todas las sombras del alfabeto, nido de cuervos Nido de cuervos Toda la oscuridad, nido de cuervos Nido de cuervos Nido de cuervos Gracias Gracias